hola a todos gente que tal como estamos nuevo vídeo y traigo un vídeo tutorial de cómo cómo reparar league of legends el otro día estuvo jugando con unos cuantos suscriptores cuando de repente tuvimos que buscar partida tres o cuatro veces debido a que siempre daba bug se le cerraba se le quedaba clavado league of legends luego cuando conseguimos entrar a la partida estuvo cinco minutos afk porque se le quedó clavado y no podía jugar y yo le dije que bueno que haría este vídeo que intentaría explicarle cómo arreglarlo no sé si saben explicarlo es bastante fácil pero a ver si me sale bien explicado cómo hay que hacer para arreglar estos errores porque estuvimos hablando tenía un ordenador relativamente bueno tampoco tampoco era una patata ni un ordenador de la nasa pero nos llegamos a la conclusión de que no era el problema de ordenador sino que era problema de league of legends así que vamos a ir empezando con este tutorial bueno este es mi fondo de cinturio que no viene al caso y lo primero que tenemos que hacer es darla a jugar a league of legends y ya a meter la jugar le tendremos que dar a estas estos engranajes de aquí que son las opciones y les veremos de joder les daremos a reparar una vez cuando ya está ya una vez le demos a reparar league of legends borrará por así decirlo completamente los datos de parches de campeones de objetos lo borrará absolutamente todo y dejará el ordenador por así decirlo sin ningún parche de league of legends tal cual instalamos el juego y le damos a jugar tienen que instalarse todo pues sería más o menos lo mismo pero sin tener que instalar y desinstalar entonces una vez le das a reparar se cargan las dos barras que tardará bastante mira lo dice aquí incluso league of legends te lo avisa atención puede llevar mucho tiempo a ver mucho tiempo no son seis horas pero sí que puede tardar media hora una hora dependiendo del ordenador que tengas ahorita y media así que una vez le dais ahí se cargaría lo que viene siendo él de nuevo el juego y tendríamos el league of legends reparado que es con todos los archivos borrados instalados de nuevo correctamente de esta forma nos arreglará muchísimos bugs muchísimos problemas que tendremos con league of legends y de esta forma pues los borraremos así que chicos espero que os haya gustado un vídeo cortito pero bueno es lo que hay no espero que os haya gustado y nos vemos la próxima la otra